Ya les enseñaré cómo a solucionar este problema de su touchpad, que no se mueve Escuchen, miren, yo tengo diferentes laptops, no se asusten, sino que es para enseñarles de una forma más clara Si es que tienen algún modelo como la D, la Toshiba y la Acer Bueno, y para el método número 1, como pueden ver, miren, estoy moviéndole el touchpad y no se mueve para nada Ustedes van a ver que ustedes tienen unas teclas de F en la parte de arriba, ¿ok? Entonces tienen que buscar la F que tenga bloqueado su touchpad Por ejemplo, en este caso vendría a ser la F7, como pueden ver, acabé de desbloquear lo que es el touchpad Está funcionando correctamente En esta otra laptop, por ejemplo, llegase a ser la F5, que vendría a tener este modelo, ¿ya? Entonces eso puede ser variante, pero tienen que fijarse que eso desbloquea el touchpad También tenemos laptops que no funcionan directamente las F Si se dan cuenta, digamos, le suben el brillo o alguna cosa así, no le funcionan las F, ¿ya? Entonces, ustedes van a presionar lo que es Fn y la tecla del touchpad, ¿ya? Entonces las dos al mismo tiempo para que le funcione, ¿por qué laptop que le pasa eso? Disculpen ese punto, ¿deje de la laptop de mi hermano? Bueno, también tenemos laptops que tienen aquí como una especie de bloqueo Ustedes le van a mantener presionado aquí, en esta parte, o en esta parte de acá Para poder desbloquear lo que vendría a ser su touchpad Y en ese caso ya tendrían desbloqueado su touchpad Bueno, y aquí tenemos el método número 2 Miren, lo primero que van a hacer es presionar el botón que tenemos aquí Pueden ver que aquí hay un botón como de Windows Ok, presionamos eso Ok, vamos a entrar a lo que es configuración Le damos Enter Estamos manejando todo con el teclado porque no tenemos mouse Ok, aquí vamos a poner mouse de accesibilidad Como pueden ver, vamos a escribir de esa manera Y vamos a presionar la tecla que tenemos aquí Como estábamos haciendo anteriormente Vamos a ir aquí Y vamos a movernos así mismo con las teclitas de abajo hacia arriba Hacia donde dice configuración de accesibilidad Ok, vamos allí Y aquí, muy importante, vamos a activar el teclado de la laptop Pero sin el touchpad Sino con las teclas nomás Que vamos a usar esto para poder configurar después Bueno, entonces aquí le presionamos lo que es Enter Una vez hecho esto Le van a activar todas las casillas que tenemos aquí Y para movernos vamos a presionar el botón Control Más la tecla 8 o el 4, el 6 o el 2 El 8 es para arriba, el 4 es para un lado El 6 para el otro, el 2 para el otro, el 7 para el diagonal Ya, así Entonces ahora nos vamos a dirigir a la otra pantalla Que es el panel de control Nos vamos a ir allá Y así mismo Nos vamos a mover con esto aquí Y las flechas que prácticamente nos hacen mover del mouse de arriba para abajo Como pueden ver nos dirigimos a hardware Y lo que aquí es hardware y sonido Le damos Enter Y vamos a la pestaña que dice aquí mouse Ok, vamos a ir a la parte que dice mouse Le vamos a dar Enter Y aquí mismo vamos a movernos con el Como les dije presionando control Más el 8, más el 4, más el 2, más el 6 Y recuerden mantener presionado el block number Esto tiene que estar prendido